¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión, estamos en el video número 17 del reto de los 100 bebés en los Sims 2. En el video pasado, todos ustedes fueron testigos de la bonita, apacible, tranquila y totalmente sosegada aventura de Roxana. Si no han sentido el sarcasmo en mi voz aún, bienvenido. Amo su inocencia. Porque el video pasado fue toda una odisea para Roxana. Y yo personalmente me lo disfruté tanto que la voy a dejar hacer el video número 17. Antes de entregarle el timón de esta bonita aventura a Roxana, para los que no vieron el video pasado, se lo voy a dejar junto con el playlist en la caja de la descripción. Enoch y Emma crecieron a adolescentes. Yo le estaba comentando a Roxana que yo no creo que a Nasheri le dé tiempo de tener más bebés. ¿Por qué? Porque solo le quedan 4 días. No le queda nada más. Y a ellos les quedan 15 días, a ellos dos, a Garu y a Summer, les quedan, creo que son 14 días, sí, 14 días. Y a Emma y a Enoch les quedan 15 días. Yo puedo sacarlos a todos. Pero eso no es parte de las reglas. Las reglas es que se tienen que quedar ahí hasta el último día. Y si ese es el caso, pues Nasheri no va a poder tener más na' baby. Así que ahí tienen ustedes un atisbo de los últimos bebés que tuvo Nasheri. ¿Por qué les digo esto? Porque según las reglas, se queda la hembra más pequeña. Y será ella, Emma, mientras tanto. Pero quien se va a quedar en realidad es Nina. Ella es la que se va a quedar al mando del reto de los 100 bebés. Así que ya ustedes saben que no va a ser Nasheri, sino Nina Vidal, la próxima 100 Babies Mama. ¿Ok? Creo que Nasheri tuvo un total de... Tuvo nueve hijos. Casi, casi pudo haber tenido 10, pero no lo logró. Así que nada, mis amores. Con esto aclarado, le voy a pasar el micrófono aquí a Roxana, que está totalmente tranquila. Ella está sosegada, ella está... Así que nada, que disfruten de este video, porque yo sé que Roxana lo va a disfrutar en cantidad. Bueno, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estarán ustedes en este momento, pero... Ajá. Los niños se tienen que ir para la escuela. Ok, vamos con calma. Les prometo que voy a tener un poquito más de paciencia en este momento. Sí, claro. Entonces, Sebastián... Sebastián, tú eres el único que queda pequeñito en la casa. Sí, tú. Bien. Entonces, aquella, como siempre, encuevada. Sí. Ay, dame paz, señor. Estoy empezando y ya me dio algo. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer una cosa, cariño. Cocínale algo a tus hijos. Cocínale algo a tus hijos, porque cuando ellos lleguen, van a venir con hambre. Y necesita bregar la situación. Es solamente un plato. Sí, desayuno. Oh, por favor. Dime, hacer malabrismo con... No, no con... Prepara... Comida de grupo. Sí, pastel. Vete, vete. ¿Por qué hace un miserable plato nada más? Cuando son 50.000 bocas que hay en la casa. Se salió la cosa. Ay. Ok. Cocina, cariño. Sí, cocina. Tengo que hacer bastante comida, porque cuando lleguen, empiezan a tener hambre. Y en el otro... Oh, muy bien. Eh... ¿Qué más? Ajá. Comida de grupo. Obviate de esas. Vamos para allá. Suelta eso. Eso es. Necesito comida. Para cuando lleguen los nenes. Dale, sirve para... O coge. No, 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 no. Hame un favor. Este... Desecha. Desecha. Vende. Eh... Recicla. Desecha. Y desecha. Vuela, corre. Dale, dale, dale. No hay nadie. Soy un orograma. ¿Orograma? ¿Qué se dice? Todo el mundo sale a saludar a uno. Bueno, todo está tranquilo hasta ahora. Vamos a meter un poquito de presión. Ya empezamos con las preguntitas. Eso me entiende que yo había trabajado en el antiguo que me ponía. ¿Seguro ser capaz de presentar? ¿Debería utilizar? Acá. Voy a emitirse los datos de científico. ¿Qué es lo de juego? ¡Ay! ¡Pero bendito! Mira, limpia eso. Alguien está feliz afuera. Llegó el nene. Vamos a aprovechar los que están un poquito... Pero... Empezaron a ponerla todo lo de eso en el cuarto de la madre otra vez. ¡Ay, no! Que no se puede vivir así. El turno de poner la... La de eso. La asignación en el piso a ella. ¡Pero ca...! ¿Por qué todos quieren hacer la asignación en el cuarto de la madre? ¡Oh, por favor! Vete, mi vida. Los deberes. ¿Tú también quieres hacer las cosas en el cuarto de tu madre? Nadie quiere hacer las asignaciones. Nadie. No, Sebastián no puede porque tiene que hacer los deberes. No está como tú. ¿Cómo caramba tú te atreves a llamar hasta ahora? ¿Tú no ves la hora que es? Y después decirle al hijo mío que yo... ¡Oh, my God! Se nota que ella no está haciendo nada por su vida. No contestes nada. O sea, te vas a hacer las asignaciones primero. Después hablas con ella todo lo que te dé la gana. Todo el mundo haga las asignaciones, por favor. ¿Tú tienes asignación? Hacer los deberes. ¿Dónde estás tú metido? ¡Dios mío! Pero ¿quién en el tú? Enoc. ¿Y dónde está Enoc? Ah, mira, aquí sentado. Estoy perdida. El colegio todavía está. Y llegó alguien de visita. Yo detesto las visitas, por favor. Pero dale. Yo espero, cariño mío. Vájame, yo creo que tú nos pagas las que las lo piles. Me coge el correo. Y te vas y te pones a bañarte. Para que los nenes puedan usar el baño. ¿Verdad? Y te pones a limpiar. Y haces algo. Por tu vida. Yo espero que tú hayas terminado tus deberes, ¿verdad? Porque tú estás muy, 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 muy chacharachera. Con la amiguita tuya. Mostrar, echar. Mira, échala para el infierno, viejo. Vente, mija, para acá. Después hablas todo lo que te dé la gana con ella. Vete, vete. Fuera, 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 fuera. Adiós, adiós. No, y la tipa es una sobra. Ahí se sentó de nuevo. Ok, 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 ok. Todo bien, todo bien. ¿Dónde está la madre de ustedes? Está bien. Ok. Ok. Dame un favor. Ayuda, ayuda. Ah, Sebastián. No. Uno de ellos no está haciendo los deberes. Vete. Ok. Ok, antes que la cosa se ponga más fea. Primero que todo. ¿Y dónde está la tipa que estaba aquí? Ah, sí, mira, esta es. Echa adecuadamente. A ver si entiende por la buena. Gracias, señor. Gracias. Sirve la comida. Porque es que no se puede hacer tampoco más nada. Ella va a levantar el bebé. Sí. Ella... Ya le di al micrófono. Sí. La comida. Ajá. Ok. Aquí todo el mundo tiene peste. O se van a bañar. Lleva a la criatura. Tú estás muriendo de hambre. Vete a comer tú. Vete a bañarte. Vete al toile. Sí. Tú qué tienes. Tienes que comer. Vaya y coma. Porque no puedo hacer nada más que el remedio pedo. ¿Usted qué tiene, caballero? Vete a comer. A ver quién más. Vamos. Crecí una de las nenas. Yo soy tan feliz. No sé si llorar. Ok. Los trato de llevar a lo que puedo. Vida mía. Vete a comer. Suelta a la nena. Vete. Adiós. Qué linda la nena. Sí. Higiene. Le hace falta higiene. Sí. Crecieron a infante los niños. Mira, nene. Vete a comer que te va a llevar servicios sociales porque te estoy dejando con hambre. Alabado sea Jehová. Vete. Bendito mi vida. A comer. Sí, gracias. Gracias a comer. Ok. A comer. Y la vejiguita. Y vejiguita. Vejiguita. Ok. Cariño, yo sé que tú adoras a tu hermano. Tú lo adoras. Pero necesitas comer. Cielo. Ve. Si tú vas y comes, bregas la situación, mi cielo. Vete. Vete, mi vida. Eso. Entonces tú, en vez de estar pasando el macho con esa cuestión, agarra a la nena. Y vete bañala. Que tu hijo bañó ya al nene. Vete. Arranca. Vuela. Limpia. Exacto. Venga. Ya te bañaste, cariño. Sí. Vamos a hacer que ella se bañe porque no puedo hacer más nada. Ya te bañaron la nena. Suelta la nena. Déjala que sea feliz. Vete a bañarte, nena. Vete a lavarte el trapito. No puede. ¿Por qué el otro puso el trapito dentro? Mira. Oh, my God. No puede ser. Vete. Lárgate. Fuera, fuera. Chu, 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 chu. Si ya es... ¿Por qué todo el mundo quiere ir? Fuera, fuera. ¿Por qué todos los varones se metieron en el baño? Ahora están haciendo... Miren esto, qué trío. Oh, my God. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres jugar? Mira, hijo de tu madre. Ajanca para el infierno abierto. Vamos. Moviendo. Chu, chu. ¿Y tú qué tienes? Y tú con ganas de dormir también. Y no te acuestas a dormir. Y estás jorobando ahí. Afuera, 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 afuera. ¡Fuera del baño! No me iba fijado. La nena está en el medio como el tapón. ¡No! Ella quiere jugar con el toilet. ¡Muévete! Oh, por favor, señor. No saben el dolor de pecho que tengo con la ansiedad. Él quiere dormir. Y tú también quieres dormir, ¿verdad? ¿Te quieres quedar de una tenida durmiendo ahí? Sí. No, no. ¿Quién es el que tiene sueño ahora? Sí tiene sueño. ¡A dormir! ¿Quién más quiere dormir? ¿Quién más quiere dormir? Tú no tienes que dormir. ¿Y tú? Tú tienes todo perdido en la vida. Déjame ver. Tú sí tienes que dar de dormir. Vamos a ver qué cama queda de eso que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¡Gup! Entonces. Pues vete, duérmete. Ok. Entonces. Dame paz, señor. Dame paz. Ya terminaste. ¿Qué más te queda? Dormir. Pues vete a dormir con tu madre. Vete. Lárgate. Desaparece. Fuera, fuera, fuera de mi vista. Ok. ¿Por qué te levantaste? ¿Quién eres tú? ¿Ya dormiste? Duérmete con tu hermana ahí. Vete, vete. Ah, no, es que lo mandé para la otra. Yo no... ¿Por qué te estoy diciendo que te acostes a dormir? Oh, por favor. Hay una loca con una flor en la cabeza por toda la casa. Y la nena está brincando. Me está poniendo histérica, histérica, histérica. ¿Dónde está la madre de estos niños? Limpia. ¿Qué más? Limpia. Y vete a dormir. ¿Todo el mundo está durmiendo? No, no está durmiendo todo el mundo. La loca esta parece que se tomó. Yo no sé. ¿Quién en qué carajo eres tú? Summer. 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 Tú te estás haciendo de todo encima. Y en vez de irte por los poilsos, hacer lo que es. No te largas. No quieres tampoco ir al baño. Que tú quieras hacerte de encima. No hace un baño. Y como te joroba tanto el sitio, de que está sucio. Pues mira, pues. Desecha el cuadro. Desecha el cuadro. No puedo hacer más nada. Se rompió la ducha. Que diga la bañera. Señor. No puede ser. ¿Y tú qué tienes, cariño mío? Tiene vejiga y tiene de todo. Tiene... Ah, es que tiene que acostarlo. Suelta esto. No doy más nada. ¿Cómo carajo? Baña a Nina. Vete, coge. Vuela. Corre, 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 corre. Mira, 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 mira. Es que a mí me dan ganas de matarla. Mi gente, yo no puedo. No puedo. Entonces, no, 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 no. Dice diversión. Mira la tele. Vete. Vete, vete. Mira la televisión antes de que a mí me dé un colapso masivo. Además de lo que estoy. Estoy cayendo en depresión. Baña a Nina. Entonces, baña al otro, nene. Olvídate de quien sea. No puede tampoco bañarlo. ¿Por qué no puede bañarlo? Reparar. Toma. Lleva a la cuna, Nina. Vete. Vete. Y lleva a la cuna al otro, nene. Vete. Para que se acuesten a dormir y nos juro, ven más. Vete, mi amor. Vete, vete. 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 Lleva al otro. Después los baña. Vete, vete. Vete. Y vete a bañarte tú. Vete. Exacto. Vete. 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 Termina. Vete. Qué bueno Dale, dale, dale Repara Dale, 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 dale Ok Llena esta pendeja Ven, come, coge Ya se levantaron Ya se levantaron A mí me va a dar algo Ok Tranquila Todo está tranquilo Todo está calmado Eh, higiene Vete, bañate tu primero Vete Vete Antes de que se te adelanten Vete Antes de que se te adelanten Sí A mí no me interesa Lo que tú pienses Necesitas irte a bañar Porque si no te vas a fastidiar Muy bien No sé Toma un tentempié Coge un zumo Eh Toma otro tentempié Coge otro zumo Vete Coge Vete Mira Ya está limpiando Qué milagro tiene la vida Vete ¿Y tú qué haces, mi vida? ¿Tú tienes hambre? Vete Mira, se fue el impadano Nena Qué embuste Ay, Dios Y él está todo jodido Pero fue a limpiar la nena Y sin embargo La infeliz está Lo que estáis mirando Ahí para el lado Cariño ¿Tú estás bien? Sí Él está bien ¿Y tú estás bien? Ahí, ahí ¿Y tú estás bien? Ahí, ahí No, tú no estás bien Tú estás chaval Ahora bañate tú Vete Darte el baño tú Y usa tú ese Vete Coges Cariñame un favor ¿Qué tú tienes? Sueño No, tú estás de lo más bien También vete a tocar la mierda esa ¿Alguien terminó los deberes? Vete, corre A mí me va a dar algo Pon el pollo aquí Antes de que me dé algo Dios mío Ella está de maravilla Y los hijos te jodidos Vete, vete Usa el baño, vete Aquí alguien se entoja del baño Vamos Dime que no Dime que no Viva Que se fue a comer Y te vas y te das el baño Y te vas y usas el toilet Pero Tu hermana te acabó de botar la comida Buena noticia, ¿verdad? Creo que tienes un plato aquí Vente Que tu hermana te botó la comida Tu querida hermanita Patricia querida Dios libre que tú quemes la casa, nene Yo te agradezco que estés cocinando Pero no te atrevas Ay, que hizo unos sandwichitos Está bien Mira para allá Son mejores padres que la misma madre Dase un baño Dase un baño, vete Usa la mierda de eso Y acuéstate a donde ir Yo creo que la casa está mejor sin ti Ay, tan lindo él Hablando con su hermana Vete mi amor Vete, continúa con esa prenda A mí no se llevan esos dos Son ustedes hermanos Cuidadito con lo que están haciendo De estar peleando Vaya A dormir A comer y a dormir Si no tienes nada que hacer, cariño Ah, una cosa Enseña A Jay a caminar Esa es buena idea Y tú tienes algo que hacer Entonces enseña A Nina a caminar Pues mi hijo Falta de la vida Huéletelo No hay nadie Se mudaron para Marte Y un perro ¡Ay, Dios mío! Emma, ¿puedo hablar con...? ¡No! No puede hablar nadie aquí Levántate No pidas más perdón Paga la factura, mija ¡Ay, Kobe! Recojanse en todo el mundo Gracias, señor Que pagó la factura Darte un baño Vete, come Y duérmete Mija, me lleve la mesa Púdrasen ahí entonces Y ahora que tú tienes, mi vida Tienes ganas de dormir Y se tiene que bañar Pero tu madre se está bañando primero Vete Esperen Vete Dale Vete 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 Y limpio Ok Entonces tú ven aquí Yo sé que tienes sueño Pero te vas a tener que Ya el nene ya bañó Están esos nenes ahorita A largo tú por la vida Dale, 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 dale No le, no le, no le pidas Que vas a ir a Ahora Ponlo Pon allá y aquí Ah, mira Le dio la de eso Ok Espérense, espérense Espérense Que aquí pasó algo Ok Eh, dase un baño Dase un baño Bañar Dale Dale Vete a bañarlo Y tú si quieres hacer algo Se supone que tú tenías que irte A comer Tú comiste ya ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está el sueño o qué? Que muchachos El nena se estaba muriendo Ven aquí Mete a nena en la cuna Y lárgate a comer Ok Ahí va a comer La comida dañada Mete a nena en la cuna Macho No te comas eso No te comas eso Creo que el nene va A comerse esa pendeja Estuviste como dos horas Ahí jugando Ahora No sé Vete Deja eso Deja eso Alguien se murió ¿Cómo que alguien se murió? No me digas que alguien se murió Porque nadie se murió Todo está bien Todo el mundo está bien Ok Vamos a ver Tranquilízate Cógelo con calma Mete a Jack en la cuna Y vete a dormir Bien Deme un requecito Deme un requecito Señores Mi gente Estoy Desruje el estrómago Pues sí No puedo No estoy Ok Lo voy a dejar hasta aquí Aparente Alegadamente No se murió nadie Déjenme ver Si es verdad No La parca vino A visitarnos Porque es que Ella tenía ganas De joderme la vida Ok Ya los nenes están bien Tú estás bien Pero no hay nada No hay nada ¿Por qué? No, sí Vamos a dejar Lleva al nene a la cuna Ok Ok Voy a dejarlo hasta aquí Voy a hacer que la osa Veré que la situación Lo dejo con la osa Sí Vengo ahora Necesito un poquito de paz Meditación Me duele el pecho Nos vemos Mi gente Gracias Aloja Mi espía está temblando Mírate esto Qué fría No puedo Ay Virgen Santísima A mí se nos fue Al maldito Con la dichosa Parca Se paró A leer El puto periódico ¿No se murió? ¿Quién se murió? No Ay Dios Mío Parca A ver Esta mujer Es un tembano Ay Mi madre Miren Yo Yo lo Yo lo Yo lo voy a dejar Hasta aquí Y nada Mis amores Miren Sí Yo no puedo Qué bueno Que te dejaste A la vida Anyway Miren Mira esto Toca acá A nivel de simbolística Miren Mis amores Yo Hasta aquí El video de hoy Si les gustó Este video Por favor No olviden Darle Click Al botón De suscribirse Para que formen Parte De la monada De pandas De pandas De este canal ¿Por qué Tú descargaste Esa pendeja ¿Por qué? Ay Dios Y después Y después vino Las infergüenzas En el periódico No olviden No olviden No olviden No olviden Darle Click Al botón De suscribirse Para que formen Parte de la monada De pandas De este canal Por favor Por favor Si les gustó Si les gustó Compártanlo Denle Like Comenten Comenten Den su opinión Sobre el video De hoy Específicamente Este Y activen La campanita De la notificación Para que youtube Les notifique Cada vez que yo Subo un nuevo video Y no olviden Seguirlo En mis redes sociales Las cuales están En la caja De la descripción Y hasta un próximo video Si el destino Me permite Bye ¡Suscríbete!